La tabla contiene el registro de la asistencia de la sección A y B de primer grado del centro escolar El Castillo. Con la información realizan lo siguiente. Bueno, en el literal A completa la tabla, literal B calcula la media aritmética y literal C. Compara la asistencia media de las dos secciones y la pregunta que nos hacen es que es posible determinar en cuál de las dos hay mayor asistencia. ¿Qué te parece mi asistente si empezamos primero completando lo que es la tabla según lo que nos dice aquí en el literal A? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como por ejemplo, para encontrar lo que es el punto medio. Bueno, el punto medio se calcula a que nosotros digamos el límite inferior, hay que sumarle el límite superior y luego lo vamos a dividir entre dos, como por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo por cuestión de espacio. El límite inferior en este caso es 16. Le voy a sumar el límite superior que es el 19. Luego lo dividimos entre dos. ¿Y cuánto es 16 más 19? Y eso nos va a dar 35. Luego lo dividimos entre dos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual a 17.5. Y lo vamos a poner acá. Así de fácil. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que el siguiente lo vamos a calcular como de que nosotros sumemos 19 más 22 y lo que nos dé, dividámoslo entre dos y ese va a ser igual a 20.5. El siguiente, 22 más 25, y lo que nos dé, tenemos que dividirlo entre dos y ese va a ser igual a 23.5. El siguiente, 25 más 28. Bueno, pues lo que nos dé, chicos y chicas, lo vamos a dividir entre dos. Y eso va a ser igual a 26.5. Y por último, 28 más 31. Y lo que nos dé en esa suma, tenemos que dividirlo entre dos y ese va a ser igual a 29.5. Ahora, un dato muy interesante, mi asistente, es de que como las clases son iguales, tanto el de la sección A como el de la sección B, los límites son iguales, tanto el límite inferior como el límite superior son iguales. Eso significa que el punto medio va a ser igual. ¿Y qué te parece si lo volvemos a copiar? Pues bueno, pues si nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito, y lo vamos a volver a copiar porque sería siempre el mismo punto medio, ya que las clases no cambian, son iguales. Tanto el límite inferior como el límite superior son iguales de cada clase. Por esa razón, no cambia lo que dice el punto medio y lo estamos volviendo a copiar, ya que ya lo explicamos acá en la sección A. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que efectuar lo que es esa multiplicación, como por ejemplo, frecuencia por punto medio. ¿Cuánto es 2 por 17.5? Bueno, eso nos va a dar 35. El siguiente, 4 por 20.5 y ese va a ser igual a 82. El siguiente, 6 por 23.5 y ese va a ser igual a 141. El siguiente, 9 por 26.5 y ese va a ser igual a 238.5. Y el siguiente, 9 por 29.5 y ese va a ser igual a 265.5. Ahora, si nosotros efectuamos lo que es esta suma, nos va a dar en total, ¿cuánto? 762. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos completando lo que es la tabla de la sección A. Ahora, ¿qué te parece, mi asistente, si nos echamos el mismo piquete con el de la sección B y lo terminamos de completar? Bueno, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. Frecuencia por punto medio, o sea, 1 por 17.5, 17.5. Ahora, 5 por 20.5, eso va a ser igual a 102.5. El siguiente, 7 por 23.5 y eso va a ser igual a 164.5. El siguiente, 8 por 26.5 y eso nos va a dar 212. Y el siguiente, 9 por 29.5 y eso nos va a dar 265.5. Ahora, si nosotros efectuamos esta suma, nos va a dar prácticamente 762. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos completando lo que es la tabla. Ahora, en el literal B dice, calcula la media aritmética. Bueno, vamos a empezar primeramente con qué. Bueno, no hay que perder de vista de que la media aritmética se calcula a que nosotros digamos sumatoria de frecuencia por punto medio entre N, que sería el total de datos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que tenemos que sumar lo que es este total. Si nosotros sumamos esta columna, nos va a dar como total cuánto? Esto nos va a dar 30. Ah, si nosotros sumamos acá también, esta columna nos va a dar en total 30. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues decimos nosotros lo siguiente. Este es igual. ¿Cuánto es la sumatoria de frecuencia por el punto medio? Que sería este total. Nos dio 762. Tenemos que dividirlo entre N, que sería el total 30. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos esa división, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 25.4. Y esta sería la media aritmética de quién? De la sección A. Ahora, vamos a dividir aquí la pizarra y nos vamos a echar el mismo piquete con el de la sección B. ¿Cómo? Bueno, pues la media aritmética se calcula a que nosotros digamos esa sumatoria de frecuencia por el punto medio entre N, que sería el total de datos. O sea, en este caso, ¿cuánto nos dio ese total? En esa sumatoria nos dio, ahí lo tenemos, 762. Lo dividimos entre N, que es el total que es 30. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 25.4. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y qué podemos ver nosotros? Según en el literal C, compara la asistencia media de las dos secciones. Si nosotros lo comparamos, aquí nos dio 25.4 y aquí nos dio 25.4. Ese sería el promedio, o sea, la asistencia media de las dos secciones, que es igual, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿es posible determinar en cuál de las dos hay mayor asistencia? Y nos vamos a dar cuenta de que, como la asistencia media es igual, Entonces, no es posible determinar prácticamente qué, en cuál de las dos hay mayor asistencia. Ya que la asistencia media, tanto de quién? De la sección A como el de la sección B, es igual. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, pues te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!